Yo espero que después de todo esto entendamos el porqué del Estado y entendamos la importancia del Estado. Gracias a Dios hubo un banco, un gobernador, un ministro del Interior que sumaron esfuerzos para que en esta crisis tremenda que nos toca vivir le demos un instrumento a mucha gente para que pueda cumplir la cuarentena. Que es la única vacuna que tenemos, quedarnos en casa, no hay otra. Es el único cuidado que podemos tener entre nosotros, quedarnos en casa. No hay otro cuidado, no hay otro cuidado. Y todo lo que hagamos por hacer que nuestros mayores adultos puedan permanecer en sus casas es lo mejor que podemos hacer. Y todo lo que podamos hacer por permanecer en nuestras casas es lo mejor que podemos hacer. Y acercarle el banco al celular del que tiene que quedarse en su casa es un aporte inconmensurable. Gracias. 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 Gracias.